Nos encontramos en el CPC, estamos aquí porque se va a realizar esta foto portada, que es tan importante para la ciudad de Paraná, para todo Entre Ríos, que se trata precisamente de eso, de los entrerrianos destacados, en este caso del 2022. Así que para eso me encuentro con el gerente general Alejandro Cartazo, para que nos cuente un poquito más cuántas ediciones lleva esto. Y también agradecerle el tiempo, por supuesto. No, por favor, muchas gracias, gracias a ustedes por venir. Tiempo desde la vida del diario. Bueno, siempre lo hizo, nosotros trasladamos esto a una costumbre que venía desde Mendoza, que ya llevaba 15 años, así que casi, casi te diría que somos la foto de los destacados más viejas del país. Después, aunque no lo creas, fue hecha por algunos otros medios, cuestión que ojalá lo hicieran todos, porque creo que es un reconocimiento muy importante a la gente que ha hecho algo durante el año 2022. Entonces, todos los años, y bueno, es algo muy lindo, que nosotros lo discutimos, lo hablamos, esto se hace entre todos los periodistas, la gente comercial, la gente administrativa, cada uno va aportando los diferentes rubros, quiénes han sido los destacados, que generalmente son los que han salido en las noticias, y se hace esta foto en reconocimiento que sale con el último día del año. Claro, eso le iba a preguntar, ¿cómo se hace para...? Porque el 1 es impresionante la cantidad de cosas que cubren, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para seleccionar quiénes son destacados, teniendo en cuenta que ustedes cubren absolutamente todo y a todos les dan un espacio? No es fácil, no es fácil, no es fácil, porque se propone y luego se discute, con una democracia bastante grande, yo casi casi que te diría que soy la persona que por ahí, soy el que, no el que decido, sino el que voy viendo para qué lado van, porque todo el mundo quiere proponer y la verdad que las noticias son muy, muy muchas, y bueno, y hoy cerramos también con dos premios que son muy, muy importantes, el 1 de la Excelencia Deportiva, que es un premio al deporte, digamos, o a la persona más destacada, este año gracias a Dios tenemos mucho, pero hay uno que es indiscutible, y otro con el Premio de Oación, que es un premio muy, muy lindo, que es nuestro principal premio, se lo entregamos a alguien que ha hecho mucho por el deporte, y te puedo asegurar que no vas a encontrar porque no lo has visto en ningún lado, pero cuando ves la historia de vida que ha pasado a esa persona, te va a emocionar, así que eso es, eso es muy lindo, es una tarea muy, muy linda que se hace durante todo noviembre, diciembre, y hasta último momento, ¿no? Porque bueno, deportivamente hasta el domingo hemos estado, pero bueno, el domingo es un evento que fue a nivel argentino, a nivel mundial, y así que bueno, vamos a hacer un homenaje, pero es muy lindo todo lo que hacemos. Bien, si pudieras hacer un balance del 2022 en cuanto a todos los trabajos realizados, en cuanto a todas las coberturas, ¿qué nos podrías decir? No, el 2022, después de los dos años que venimos, fue totalmente distinto, un año de apertura, un año de... luego que nos hemos pasado dos años muy difíciles con la pandemia, la verdad que no la pasamos en ningún medio de comunicación, porque éramos monotemáticos con el tema de la pandemia del COVID, este año hemos podido hacer una serie de cantidad de cosas que no nos habíamos acostumbrado, a enfocar la noticia de otra forma, a empezar a tocar historia de vida, a empezar un poquito a más aprofundir, o sea, vuelvo a repetir, durante dos años fuimos monotemáticos en el tema, bueno, así que este año lo hicimos con mucho esfuerzo, y la verdad que también tuvo que volver, nos tuvimos que volver a acostumbrar a trabajar en otro sentido que lo veníamos haciendo con la pandemia, con mayor actividad, la gente se abrió, el turismo ha sido un éxito en este año, salir a la calle otra vez a buscar noticias, que bueno, no se podía hacer por propio de la pandemia, bueno, así que ha sido un muy, muy buen año, un muy buen año, y bueno, gracias a todo el personal que se ha acomodado muchísimo para hacer esto. Claro, sí. Y en cuanto a la tecnología, que cada vez juega un rol más fundamental en todo lo que es la comunicación. Ah, bueno, ese es un tema importante, nosotros ya venimos con un proceso de transformación de 20 años, 25 años, y cada paso de esto es una carrera tecnológica que no sabemos dónde termina. Nosotros siempre decimos que usamos las plataformas, las actuales, y las que vean a venir, que siguen viviendo, o sea, dos años no hablábamos de TikTok, hace cuatro años de Instagram no hablábamos, hablábamos de Facebook, hay otras que se cayeron como Twitter, que no tienen la misma penetración, o no tienen la misma rigidez, hay un montón de plataformas. Bueno, con esa tecnología, que es especialmente la del soft, nosotros permanentemente lo estamos utilizando, pero creemos que tenemos que, o sea, recién, como digo, siempre digo yo, recién hemos empezado en la etapa tecnología, porque hay mucha gente que no se, no se, no, no todavía, no entiende hacia dónde vamos. Hoy por hoy te puedo asegurar que nosotros, hay noticias que luego de los rebotes y de los compartidos y todo eso, llegamos, hemos llegado a tener 400.000 lectores. Eso, antiguamente, antiguamente, era impensado para un diario de una provincia, y hoy día lo estamos teniendo. Tal cual, tal cual. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias, sabemos que tenemos que liberarte. La entrega, los premios, ¿se van a entregar ahora, se van a entregar después de la foto? En diez minutos se van a entregar, en diez minutos, porque después, a ver, la foto de esto, vos me ves así, pero después lo hacemos trabajar a todos. Es una foto, hay que hacer una producción, porque ya te hay que hacer aplaudir, que salga todo sonriente, no es fácil, se dispara en la calle. Que nadie cierre los ojos. Ah, bueno, que nadie cierre los ojos. Bueno, imagínate vos cuando te sacó una selfie, yo la veo a la chica, a mi hija, ¿cuántas veces te sacó una foto? Se sacan varias fotos. Entonces, bueno, imagínate que hay que ponerlo con el día, que salga bien, se mira, se revisa la foto, se ve si está alguno más parado, más petiso, ellos van a trabajar. Y ahora esto es un pequeño acto, y después un pequeño agape por haber venido. Bueno, nos quedaremos entonces a ver quiénes son los agasajados con estos premios. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Nidia, allí pasaba el gerente general, que nos contaba un poco más. La tenía recién a Lorena, Lorena Smile, que es la que organizó esto, la que convocó a cada uno de los destacados. Pero bueno, ya está en actividad en este momento, porque tienen que dar comienzo al acto, así que la acabo de perder de vista. Lo que sí nos dijo es que son alrededor de 35, finalmente, los destacados entrerrianos que se van a acercar para realizar esta foto, que es una forma de coronar el año 2022, y cerrarlo, de alguna manera, agradeciéndoles a todos los que eligen comunicarse a través de este medio también.